Bienvenidos, estamos aquí transmitiendo desde Jalapa, Nadanta, ahí tienen algo de gente. Hola. Bien, yo soy Mónica, Monique, conocida en el mundo virtual. Yo voy a guiar la plegaria de las siete direcciones, no sé si algunos la conocen, pero básicamente lo que es, es una oración desarrollada por José Arguelles, el decodificador de toda esta información con la que nos movemos ahora del diáfora del tiempo y los calendarios mayas. Esta plegaria con la que hacemos una afirmación en cada una de las direcciones, los cuatro puntos cardinales, el cielo, la tierra y el corazón, nuestro corazón y a la vez el corazón de la galaxia. Nos sirve como para ubicarnos en un espacio, las cuatro direcciones y en un tiempo. Entonces, como que nos ayuda a encontrar nuestro aquí y nuestro ahora. A partir de esto, después de que lo hagamos, vamos a meditar con el arco iris circumpolar. También, si algunos conocen o no, es crear un arco iris alrededor del planeta, que surge desde sus dos polos, norte y sur, y lo cubre por completo. Entonces, es como generar una onda telepática. Unir nuestras mentes en esta visualización, imaginando este puente y cubriendo la tierra. Entonces, pues ahí también tenemos que mandar todo lo que deseamos para la tierra, para el planeta y para cada uno de nosotros. Básicamente, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, comenzamos con la plegaria. Vamos a estar moviéndonos. Empezamos siempre por el este, por donde sale el sol. Entonces, vamos a apuntar hacia el sol. Aquí vamos a tener unos toques de caracol. Y giramos hacia la izquierda y terminamos hacia el norte. Y de ahí volvemos a girar hacia la izquierda y vamos hacia el oeste. Y así sucesivamente, cuando llegamos a la casa del sur, a la casa superior y a la casa interior de la tierra, nos quedamos en nuestro lugar. Nada más podemos levantar una mano si es para arriba y poner una rodilla en el piso si es hacia abajo, las manos en el corazón, cuando sea el centro. Entonces, pues de eso se trata. Si tienen dudas, pues ya ni modo. Vamos a hacer la plegaria. Y pues vamos todos juntos primero a colocarnos hacia el este. ¿Me pueden ayudar con el caracol? Antes de cada dirección. Sí. Desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en la aurora sobre nosotros, para que veamos las cosas con claridad. Tiramos hacia la izquierda. Hacia el norte. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madura en nosotros, para que conozcamos todo desde adentro. Tiramos. Al oeste. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta, para que hagamos lo que haya que hacer. Quedamos. Al oeste. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha, para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Regresamos al este. Hacia el izquierdo. Arriba, desde la casa superior del paraíso, de donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. A la tierra. Desde la casa interior de la tierra, que el latido corazón cristal del planeta, nos bendiga con sus armonías, para que acabemos con las guerras. Al centro. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes, al mismo tiempo, que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Ayun Kunaku Evan Mayar Emajo. Salve la armonía de la mente y la naturaleza. Ahora sí, nos preparamos para la postura de meditación. Bien, si tienen a la mano alguna imagen del arcoíris circumpolar y creen que sea difícil visualizarlo, les recomiendo que lo tengan ahí cerca. Bien, entonces, les voy a leer un poco de información sobre esta meditación. La idea es, como les comentaba, generar una ola con nuestras mentes. José Arguelles dice que, bueno, todos sabemos que la capa de la tierra en la que vivimos es la biosfera. Y José Arguelles y muchos estudiosos más dicen que esta capa tiende a evolucionar, a convertirse en una capa de mente, una capa que se conocería como noosfera. Entonces, a través de este tipo de meditaciones y de generar el arcoíris circumpolar y sobre todo de sostenerlo, esta capa noosfera se va a ir manifestando. ¿Ok? Entonces, tenemos que manifestar este puente arcoíris como para, pues desde estos momentos y hasta diciembre del 2012 donde se cierra este ciclo. Entonces, este puente conecta permanentemente a la tierra en tercera dimensión con cuarta dimensión y dimensiones superiores, que es hacia donde nuestros cuerpos y el cuerpo del planeta tienden a ir. Entonces, pues nos asegura una paz interior y paz en el... hacia afuera, ¿no? con nuestros hermanos. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Necesitamos una postura cómoda. Con la espalda bien larga puedes estar sentado, sentada. Si necesitas, puedes recargarte en la pared o incluso pueden acostarse si es muy necesario. Necesitamos cerrar los ojos y llevar toda nuestra atención hacia adentro. Si estamos en grupo, podemos sentarnos todos en sí. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, inhalando largo, exhalando largo, siempre por nariz. Puedes colocar tus manos juntas en tu regazo o sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba, como sea más cómodo para ti. Con cada inhalación, toma todo lo negativo, llévalo a tu corazón y exhalalo transformado en positivo, en purificación. Inhala todo lo que sientas como negativo, fíltralo a través de tu corazón y exhalalo en pura energía de amor. Una vez más, inhala y exhala. Vamos ahora a ir visualizando y sintiendo que estamos en el centro de la Tierra. Siente la energía del centro de la Tierra. Visualiza el núcleo cristalino del centro de la Tierra como un octaedro, como si fueran dos pirámides, una apuntando al polo norte, otra apuntando al polo sur, y ambas encontrándose en sus bases, en el centro, a la altura del ecuador. Visualiza este núcleo cristalino octaedro. La mitad norte del cristal tiene dos caras rojas y dos caras blancas. La mitad sur del cristal tiene dos caras amarillas y dos caras azules. observa, lleno de luz cristalina, comenzando a colorearse. Ubícate en el centro de este cristal. Y observa como de ti, alrededor de ti, en cada parte de ti, y en el centro de este cristal, hay una resplandeciente luz blanca. Mantén tu inhalación y tu exhalación profundas y lentas. Y observa como a partir de este punto de luz en el centro de la Tierra, en el centro de ti, se empieza a generar una columna hacia el norte y hacia el sur. Observa como esta columna llega a tocar el polo norte y el polo sur, las esquinas del octaedro cristalino. Es una columna de luz blanca, intensa y resplandeciente. Imagina ahora estos polos positivo en el norte, negativo en el sur, y como se van generando dos tubos de flujo, como dos espirales de ADN, alrededor de esta columna. Una es roja y la otra es azul. Surgen desde los polos y se dirigen hacia el centro. Llevan electricidad al centro de la Tierra. Vas a imaginar ahora los átomos de tiempo. Son estructuras con siete puntos tocándose todos entre sí. Es como un cubo. El átomo de tiempo rojo girando hacia una dirección en el norte del cristal. El átomo de tiempo azul en el sur del cristal. El átomo del norte rojo gira en dirección horaria. El átomo de tiempo azul gira en dirección antihoraria. Obsérvalos girando cada uno en su color. mantén la columna de luz el polo positivo al norte el polo positivo al sur átomo de tiempo rojo al norte átomo átomo de tiempo azul al sur y visualiza ahora átomo de tiempo blanco al oeste en el plano donde se encuentran las dos bases de las pirámides del octario átomo de tiempo amarillo al este y observa como estos átomos giran con el plano gravitacional de la tierra a la altura del ecuador ahí donde se encuentran las dos pirámides del octario observa el núcleo cristalino octaédrico de la tierra con su columna de luz las ocho caras los cuatro átomos de tiempo los dos tubos de flujo que dirigen la energía de los polos hacia el centro cambia tu perspectiva y vete ahora al espacio como si pudieras ver la tierra a lo lejos observa y percibe lo que es estar flotando en esta potencialidad pura desde donde puedes observar al planeta con claridad observa los giros de cada elemento que lo compone observa el octaedro cristalino de la tierra observa polo norte y polo sur y poco a poco puedes ver como a partir de cada polo van surgiendo corrientes de luz que se ordenan se acomodan en colores se unen hacia afuera de la tierra a la altura del ecuador formando dos arcoiris observa la tierra girando su día y su noche observa observa como toda la tierra pasa a través de estos arcoiris estabiliza estos dos puentes observa los constantes luminosos llenos de energía positiva amorosa transformadora observa observa el campo invisible que van construyendo alrededor de la tierra observa como todo surge de este centro cristalino extiende tus manos al frente estás viendo la tierra frente a ti toma esta máquina perfecta y llévala con tus manos hacia el corazón asegúrate de ubicar a la tierra con su puente arcoiris en tu corazón y visualiza la corriente de luz que surge del centro de tu corazón dirigiéndose hacia abajo a lo largo de tu columna de tus piernas y hacia arriba y hacia arriba a lo largo también de tu columna tus chakras superiores hasta salir por lo alto de tu cabeza genera genera ahora tu propio puente arcoiris con los extremos de tu columna hacia arriba hacia abajo siente como sale luz por estos dos extremos se organiza en colores y forma estos dos puentes a tu alrededor que lentamente comienzan también a girar con el ritmo que marca el corazón cristal de la tierra observa tu cuerpo todos tus cuerpos observa como toda tu energía se acomoda se organiza se pone en su lugar siente como tú y la tierra son uno una y siente como todos los que visualizamos compartimos el mismo puente arcoiris la misma luz la misma tierra decreta que este arcoiris este puente arcoiris de paz y de amor es real está ahí y trata de mantenerlo cada vez que cierres tus ojos siente tu corazón siente los latidos del corazón que sostiene que sostiene en este puente arcoiris a tu alrededor y alrededor de la tierra si quieres poner alguna intención para ti para tu planeta proyectalo a través de este puente y 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 Bien profundo, inhala por nariz Observa este puente arcoiris sostenido Exhala largo, vuelve a inhalar profundo Ir respirando lento y largo Y ve regresando muy lentamente Aquí y ahora Deja tu puente arcoiris bien instalado El puente arcoiris de la tierra Bien instalado y sostenido Inhala Y exhala Asegurándote de estar Aquí y ahora Cuando estés listo, lista Puedes ir abriendo tus ojos Tratando de ver Los arcoiris de los demás Tómate tu tiempo Para regresar Hay un contacto visual Unos con otros Listo bien pues eso es todo por nuestra parte desde Jalapa tenemos aquí mucha gente linda meditando, ojalá nos hayan sentido pues gracias por crear este arcoiris juntos ahora a sostenerlo si quieren pueden hacer esta meditación cada día cilio del calendario que sería a partir de mañana cada miércoles ok, y bueno los invito a a visitar mi blog mi espacio en internet y pues mañana empieza el año deseo que todos tengamos un gran año tormenta viene lleno de seguro de muchas sorpresas no olviden adquirir su sincronario maya y pues eso mucha paz y mucho amor para todos y cada uno gracias 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 por ver el video.